Ingresamos al Templo de la Santísima Cruz de los Milagros. Últimos trabajos, está prácticamente listo. Es así, continúan las tareas de restauración que ya teníamos previsto en realidad. El culminar los trabajos en distintas etapas, en este momento, con mucha alegría, hemos terminado dos sectores del transepto, o sea, unas falsas molduras, una cuadrícula, que cuando puedan venir a visitar la iglesia van a poder apreciar nuevamente la belleza estética que tenía en principio este sector. Quien ingresa a este templo por el frente son los sectores que están izquierda y derecha antes del altar. Exactamente, el sector lateral, izquierdo y derecho antes del altar mayor. Se han recuperado los colores, o sea, convengamos que también estas pinturas fueron halladas por la obra civil, o sea, por los pintores que han recuperado, han visto y han dado a conocer que estaban estos dibujos por debajo de la capa de pintura. Y bueno, y este maravilloso equipo con el que cuento, realmente, bueno, han podido lograr satisfactoriamente recuperar el brillo y esplendor que tenía esta composición. ¿Y en esta última etapa en qué están trabajando? Bueno, en este momento están trabajando en la cúpula central. Concretamente hoy, bueno, en los sectores, en las esquinas que vendrían a representar a los ángeles del apocalipsis. Y bueno, como obra ya para terminar, o sea, se concretaría con la cúpula central, con el remate de la cúpula, que es lo más alto. ¿Estamos hablando de fines de septiembre, octubre? Estamos hablando del mes de septiembre, ya que el 11 de octubre tengo entendido que ya regresa el madero, la Santísima Cruz ya regresa a su templo, por lo tanto que para esa fecha ya tiene que estar totalmente terminado. Gracias por estas lindas noticias. Muchas gracias a ustedes.